¡Hola a todos! ¿Cómo están? El día de hoy traemos nuevamente un vídeo, después de haber devuelto, intentamos grabar uno, perdí la grabación y no sé por qué está pasando. Ojalá no se pierda esto. Ojalá no se pierda esto, vamos con todos los que hay. Entonces, lo que traemos el día de hoy es ETV de 151 y ¿qué trae esta ETV? Una maravillosa carta de Snorlax. Ese soy yo, gordito. Viene con fundas, viene con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sobres, funditas bien bonitas, los contadores, los dados, están bacán. Así que sin mucho más preámbulo a lo que vinimos. Bueno, aquí tenemos la caja. La caja se ve bastante bonita. Como les decía, el contenido está precioso. Tenemos una carta promocional, como ahora todas las ETV vienen con cartas promo, le da un toque bastante bonito. Quizás no terminen siendo tan caras, pero sí es una carta de colección que viene, es un regalo. Así que a mí me parece bastante bueno. Todo el contenido se ve bastante bonito, así que vamos a abrir. Bueno, aquí vamos a empezar a deslizar para que podamos ver una cajita. Mira, el librito está bastante bonito. Uy, la titula está abajo. ¿Y si viene abajo de otro? Viene como usualmente no viene con diseño como las otras, ni con el mismo. Así que te la vamos a guardar. Bueno. ¿Puedo buscar una cajita? Ponte más acá, ponte más acá. Sí, pues como el apokedex, son los primeros 150 de un Pokémon. Esa es la gracia de esta edición. Sí, sí, sí. Únicamente voy a abrir acá. Me gusta la cajita, está bonita, tiene un diseño bacán. Vamos a sacar estas cositas. Daditos, daditos de estas bacanes. Sí, pues en formato exo, igual que el Vinaxor Charizard y el Lastes. Aquí están los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sobres. La cartita de Snorlax, que está muy bonita. Me gusta porque es el Snorlax que está tapando el camino. Sí. Del primero en el juego. Está el código, las cositas, separadores que están muy bonitos. Porque vienen a tener el Hunter, se ve ahí bacán. Mew. Mew, esto se ve aquí. Las juguitas, bonitas. Oye, qué lindo la bajarte de alternativo, la jodió. ¿Ese Caterpite está hermoso? Sí. Está bacán, no encuentro que... Oh, por Dios. Oh, miudorado. Energía... Sí. Ah, un switch. Da. Mira ese Giovanni está filete con el Persian. Mira. Oh, qué lindo. No, está bacán. Ese Giovanni lo tenía que conseguirse. Ya, vamos a abrir. Elijale un like para que... No, no lo voy a tirar. Ya. Elija un uno y uno, pues si te gusta que... Lo voy a partir yo. Solamente porque estoy muy emocionado. Ya. ¿Y qué ves? Ah, bueno. Tengo como 20 minutos. Poniendo un DVD. De... Del Back School. Del de Chile, bueno, no lo he visto. Y no, no lo leí yo. A veces se puede. Estamos tratando de recuperar cosas muy old. Así que para poder estar con un DVD. Un DVD, por loco. Del 2005. Del 2005. Así que... Es una proeza. Es una proeza. Vamos con el código. Uno. Este vendrá así o no? Ah, igual son las nuevas. Así que termine. Ya. Energía. Un Koffing. Uy, viene algo. Oh, que bacán. Viene algo el tiro, animal. Aunque en realidad siempre es así. Pero si no viene nada. Así que... No, yo estoy seguro que algo que lo toquí, lo toquí de la textura. Mira. Un Tangela. Un Graimer. Ah, viene algo. Psydog. Big Tribble. Big Air Ballon. Los Pokémon Stage 2 con esta carta. No tienen coste de retirada. Uy, pero qué buena carta. Me sirve. Pero tiene que ser un... ¡Uy! Un Stage 2. Un Stage 2. Primer. Uy, qué bonito el Primer. Se ve como peleador, así o no? Sí. Es como si hubieras peleado contra él y ya te hubiera ganado. Oh, de veras. Estás como noqueado. Estás como noqueado. Estás bacán. Kabuto. Hoy. Está muy bonito. Drowsy. Oye, siempre. ¿Te he echado que todas las ilustraciones de Drowsy son como psicodélicas? Sí. Oh, qué lindo el Night as Full Art. Está hermoso. Hermoso, hermoso. Primer sobre. Muy bien. Vale. Después te abrí el siguiente. Ok. De momento voy a hacer aquí un... Guardar. Yo pienso que un día debes hacer un... Un top de turba. Un top. Podríamos hacer otro canal antes. Mientras tanto, esto está en el recuerdo de verdad. No sé qué dejarlo todo, ¿no? Recuerde que eso está mute. Aquí ya son de verdad. Aquí se quedó. Ya. Uy, esto está muy grueso. Lo podemos guardar. ¡Oh, energía fue! ¡Mira qué bonita! ¡Oh, muy bueno! Para el mazo del... El que ocupa energía sí. Y los box. Ah, los box. Vamos a estar bien charlando. Para la cole del Annie. Espirro. Espirro. Y se va segundo. Paco. manchita. ¿Por qué estás peleando? Esto es un... Boilba Boilba activa en tus ojos Ah que cura por cada turno de 20 de daño Oh que bacan Un nuevo rejuego ¡Mira el nuevo rejuego! Si durante tu turno puedes buscar en tu D una... Busca Giovanni El carisma Giovanni Parece que viene algo Un Hypno Esto da como para tener la colección completa ¡Oh que hermoso! ¡Livison de un 300 billetes! ¡Cache! ¡Si viene! ¡Oh! ¡Sapdos! Esta bacan Si este Pokémon tiene alguna energía eléctrica No tiene coste de retirar Pega 120 y 90 un Pokémon de la banca Uh bacan Vi que este Pokémon En el regional de Yokohama En Japón El Mazo Miraido No nos va a ocupar este... Que bacan Uy llevan dos cartitas bonitas Vamos Siguiente Código Energía para adelante Energía eléctrica Sí Unicans Un cubo Al largo del punto Está en tu banca Los adaios de los Marwar Son 30 más Bacan Bulpix Está en la ilustración Un mancha está como muy inquieto Magnaline Un Firmo Que te acuerdas que podría evolucionar en tu turno entonces Busca 3 cartas Las pone en tu mano Entonces la vuelvo ¡Oh! Está bacan! Onyx Un dragon ahí Está bonito Otro pedazo Pero es que me diga Un Grable Y... Una moneda Si sale acá Te quedas de 40 ¡Ah! Por caga Tiras hasta que te salga el cruce ¡Ahhh! 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 Dale Tu para강 ¡México! 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 ¡Que bacán! Dios mío Por c.. Esa ¿Qué hacer crees? ¿Roba dos cartas? Mira... ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira tus premios que están boca a ojo! ¡Ahhh! Por serio ¡Oh! ¡Qué bonito el baicum! Aquí dice Cuando tu juegues este pokémon desde tu mano para evolucionar uno de tus pokémon, puedes mirar 8 cartas y adjuntar cualquier cantidad de energías básicas que encuentres ahí a tus pokémon de la forma que quieras. Mira a tus pokémon de la forma que quieras, mira a tus pokémon de la forma que quieras. Mira a tus pokémon de la forma que quieras, mira a tus pokémon de la forma que quieras. ¿Qué onda te pregunta? Nido Queen. ¿Está acá? Con esto por favor... ¿Te confundes? Si tienes a Nido Queen en el juego, innovas toda la energía de los postes de ataque de este pokémon. Es de 190. Me gusta que siento que la colección va a ser fácil de completar. ¡Oh mira! Energía Dark que brilla. Energía bonita. ¿Qué lindo? Ibi también está bonito. Tres pokémon de diferentes tipos y los pones en tu mano. ¿Fossil? Si, Fossil. Si, Fossil. Si viene de Kabuto y Kabuto, tendría que haber un Fossil. Cuidado. Que bonito. Sidra. Kabuto. Ojo. Otro, un Gloom. Ojo. Ay, no sé. Cadabra. Uh, mira. Hace tiempo que pasa el día un Cadabra. Cambio un pokémon por este me pega 30 y arranca. Y no hay tu que... No hay tu que... En el T-Go. T-Go. Energía que no brilla. Cadabra. Y... Lo hay que hacer. Uy. ¡Royzón! ¿Qué haces ese? Un... Un rígido. Una banda rígida. El Pokémon Stage 1 Que tiene junto a él Le pegan 20, 30 menos A los ataques Nidorino Suerte Ah, el Ambra Es para el Laioráctil Uy, mira, viene brillante Es un Blastoise ¡Oh! ¡Qué bonito! A ver, Blastoise, ¿qué hace? Dice, primero, este Pokémon Toma 30 menos Le pegan 30 menos Los ataques Y después dice que hace 140 por Descarta hasta 2 energías básicas de tu madre Y pega 140 por cada carta de descartar Entonces, si descartan los 2 Pega 280 Que es un tremendo Tremendo ataque Solamente 2 energías ¡Qué bueno! Está me dando súper fuerte Uy, está bueno Estaría bueno Un masito de Blastoise Le descartan 2 energías ¡Pum! 280 Fin ¿Se acabó? ¿Se acabó? Chavo Viestar ¿280? A cualquier Viestar, claro A cualquier Viestar te lo sé ¿Te gustó? Está bacano ¿Te acuerdas cuando No salió el Charizard Viestar? ¿El Charizard? Ah, en... Dorado Uy, gritamos como... Lo chistoso es que después En tu YouTube dijiste ¡Sea chí! Puro chí Luego nos tocó la medalla de héroe Dorado Sí Fue una muy buena abertura Ese día fue muy bueno Uy, me gustó el Blastoise Estaba yo Te vas a hacer un vaso de agua Y te las descarté Lo bueno es que no necesitas el super Necesitas solamente dos Te descarté dos Yo recuperé ahí dos Con esa con el Energy Retrieval Que... Recuperé ahí dos en Energía O sea, no necesitas el de cuatro Energía de agua Uy, mira Tengo que vería ahí también No sé Pero es confusa, ¿no? Rattata Squartus Qué bonito Lipitán Venona Parra Sex Y va a decir que viene algo a nivel Giovanni Garisma Eh... Pon una energía del... Del Pokémon activo de tu paciente En su mano Si tú lo haces Es justo Uy, qué buena carta Qué buena carta Juegas Le subes una energía a la mano De tu oponente Y tú adjuntas una O sea, tú adjuntas la de turno Más esta Entonces está buena Sí, sí, viene algo Aníbal Te lo digo Giovanni Garisma Don's Cloyster Bullpix bonito ¡Oh! Qué hermosa carta Uy, pero venía Y viene algo más Sí, viene algo más No sabemos qué Pero... Ese que es rare Devinasor Qué hermoso ¿Qué hace? ¿Qué onda? No, están pegando Durante tu turno El Pokémon activo Queda confundido Y envenenado 150 Y deja envenenado Y confundido Durante tu turno Si este Pokémon Está activo Le cura 60 Uy, resiste 340 ¿Qué onda? Cualquier HP Y una Master Si es un Pokémon Este Pokémon activo Tu oponente No puede herdearse Es una tremenda caja Terrible y buena La jodió Sí A ver A ver Cuatro Oh, qué lindo Vamos Este es el último No Aquí otro Ya No, porque... Ya Este es el último Se va a dar Uy, es un avanti Que veniste Uh, que veniste Uh, uh, uh Vamos Vamos Voy a tomar Para que... Uh, que hace Para la Kone, para la Kone, para la Kone Exequible 30 Hasta que salga Oh, qué lindo El Pikachu Oh, qué lindo El Pikachu Hermoso Oh, qué maravilla 60 Busca en tu mazo Con una energía eléctrica Y la junta a este Pokémon Y pega sin cuenta Uh, qué hermoso Uy, pero qué buena caja Haníbal La jodió ¿Y qué hace, Chance? Si... Tienes este Pokémon Boca abajo De los premios Antes de... Ah, tú puedes Ponerlo en tu banca Si lo haces Tiene una caja De esa de acá Ah, mira Mira qué bonito Si está... Si lo tomaste De los premios Eh... Lo pones en la banca Y tiras la moneda Si sale cara Robay un premio Qué divertido, ¿no? Va a dar un... Un relax De la semana Oh, ¿dónde estás? Uy, va una... Una... Una piedra Oh, va una piedra C6 o C6 ¿Y tomaste ese? Y sale cara Cinco premios De una Qué brutal, ¿no? Vale Vamos El último Ooooooooh Vale, vale Vamos a abrir Ya, por aquí 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 Aspeta Sin Ronderas Sin Ronderas Ahí está Pidge, 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 pidge Oye, qué bonito el arte Muy bien, me gustan los artes Están muy bonitos Metapod Un ponita Un poli Otra versión Otra... Daisy's help Mira Eh... Protectivos globes El Pokémon básico que está juntada No tiene debilidad ¿Qué va a ver? Ojo Ojo No Ah no, un rocavuloso Ayúdalo Oh, ya, miren aquí Está perfecto ¿Qué más le podemos pedir a esta colección? Mira qué bonita que está Está muy bonita la colección Mira cuántas cartas bonitas Mañana uno controla Uno, dos, tres, cuatro, cinco cartas bonitas Pagan y será el de la colección Y si tomamos la energía Foy Y el Snorlax ¿Cómo no va a estar buena la apertura? Yo me quedo contento ¿Qué? Faltó el Charizard Ah, claro Si faltó el Charizard Pero bueno Eh... No, no, se puede Ya tenéis mucha contenta Así que esa verdad Partimos por algo Partimos por algo Bueno Que estén muy bien Con esto nos vamos por la sonrisa en la cara Nos estamos viendo en un nuevo video Así que cuídense mucho Y nos vemos en otra oportunidad Que mejor dos Adiós Adiós